Hoy estamos en el aniversario de Organización Araña ¡Venga el tema, señores! En especial para ellos, a la Dinastía Lumbera Morepan, Maricruz, Larro, Ramón, Moni y Columna ¡Y sé! ¡Venga, camina y ven! ¡Camina y ven para la Loma! ¡Camina y ven! ¡Camina y ven para la Loma! En especial para Cesarín y su esposa, la señora Alejandra Con la voz del padrino para Todos los inseparables, Santa Marta que viene ¡Camina y ven para la Loma! ¡Camina y ven para la Loma! ¡Camina y ven para la Loma! Estrellas Fania, hace un chingo de años como no, ese pollo Michel, para Iván, Martagua, Giovanni, Brian y Areli, Jimena, Puro Miraballe. El Sampo, Puro Santa Marta, a ver compadre, camina y ve, camina y ve, camina y ve, para Loma, camina y ve, camina y ve, camina y ve, camina y ve, para Loma, camina y ve. Con la voz del padrino de esa noche para él La organización de los compadres La gente de Jalpa El cuerpo para el viejo Cañas Abraham y el compadre mayor Siempre de corazón Sensación Canel Y sal Sensación Canel Camina y ven pa' la loma Camina y ven Un montuno Ahorita les ponemos un montuno En esta verde pradera Feliz de esta mañana La organización Arañas Esa noche para Ese galleta Y el araña Sopas Organización Arañas Camina y ven pa' la loma Ese troll adictos y aferrados del corazón Cuando el sol trae la loma Al mundo surta y orla Cuando el sol trae la loma Al mundo surta y orla No manda luz ni esperanza En el piano, señores Camina y ven pa' la loma Camina y ven Camina y ven Camina y ven pa' la loma Camina y ven Camina y ven Camina y ven Toda la gente de los nomados Organización de aceros Para cabezas Angie Pelos Gonais Burro Clay Chalo Nomados Y sal Todos los madanos locos A la loma Camina y ven Ese cocodrilo Ese cocodrilo Él es Polonia Charly Camina y ven Siempre Camina y ven La Panamomanía Cuando el sol trae la loma Al mundo surta y orla Cuando el sol trae la loma Al mundo surta y orla No manda luz ni esperanza Ese tema como le gusta Mi señor San Josecito del sabor Camina y ven A sensación de anel Alicto y aferrón de corazón Camina y ven Viva la Virgen Morena Viva la Virgen Guadalupana Y Zapalapa Segunda presión Santiago Lo mejor de la semana Jossi Canta que se revive Y el aroma Del amor Sinsación Caney ¡Venga el peado! La famosa Izabalapa Todos los cazadores Felicidades a todos los arañas Los esperamos en la posada Del 21 de diciembre Con el padrino Santa María Hasta Huacá ¡Piado! El padrino Sinsación Caney Ahí va el posi PTS UDG 13 Forever Izabalapa ¿Cómo dice? ¡Piano, piano, piano! Otra vez Sinsación Caney Sibolobo Bonito Sibolobo de la salsa De la 35 Con la voz del padrino Esa noche Ya llegó toda la familia Arriaga Famoso Barbie De corazón Sinsación Caney Sinsación Caney Sinsación Caney La padrino La padrino manía A la manera y al estilo La padrino manía Me voy Díselo Díselo Pianito Pachopo Super Dupao Amido Venga Me voy Me voy Me voy Otra vez Me voy Me voy Yo me voy Pa' la roma Me voy Pa' la roma Venga los trombones Me voy Pa' la roma Toda la gente De sonido Sonido Nueva Dimensión El romántico De la zona oriente Oscar Hernández Bata de Motoclub Santa Muerte Cocodrilo ¡Vamos! Me voy Me voy Yo me voy Pa' la roma Sonido Billioner Me voy Esos Billioners Yo me voy Pa' la roma ¡Ajá! El padrino Abel Reyes Irby La voz Asintos y un caney Todos los más a huevo que de ganas 16 de noviembre invitación Barrio del Paraje, Zacatepec Sonidos socios Santa Marta Y Domete Serio Invito al Mawis Se va Ese Pompeyo Todos los Hoppies de la Madrid Vigita tierra ¡Ajá! ¡Y mi amada de verdad! ¡En esta vez! ¡Guerito Ramos Millón! ¡Aprello y en la noche! ¡Buenas noches! ¡Para Ardy! ¡Toda la banda de la séptima! ¡Para la loma ¡Dice! ¡Camina y ven! ¡Para la loma ¡Cabina y ven! ¡Gracias! ¡Y ven! ¡So! ¡Anhelarlo me resigno! ¡Y puedo un carayroso! ¡Anhelarlo me resigno! ¡Y puedo un carayroso! ¡Que no hay lugar más hermoso! ¡Somos San Pino! ¡La Padrinomanía! ¡Sensación Caney! ¡Sensación Caney! ¡Sensación Caney! ¡Oh! ¡Para que aprendas! ¡Para que aprendas! ¡Eh! ¡Para que aprendas! 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 No existe en ti la esencia Jóvenes, recta final de esta noche Baile en honor al santo patrón San Juditas Tadeo Y trece años organización Arañas Antes de nada muchas gracias a todos y cada uno de ellos Por mi invitación a su aniversario Saludo para el loco y sus hijos Daniel, Noé y el negro Claro que sí en esta noche que ya están con nosotros Dicen para el pájaro y la famosa Mi gente de Isapasalsa, la gente de casa La organización La organización José En esta noche que están con nosotros Claro que sí presentes, dice Seis de enero, sonido y su móvil italiano fanático de Lalo No olviden que nos vemos el 6 de diciembre En la ermita Zaragoza Allá nos vemos en la ermita Zaragoza Claro que sí, el 6 de diciembre El Fuerza y la familia Arriaga presenten en su programa Y vámonos de mor...